Empecemos, yo te guiaré. En fin, te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Creía que ya te morías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Karazaka se interpone entre el emperador de Japón y la bala de un asesino. 2071. Oye, güey, 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 güey. Eres un tío legal. Buena suerte, Silverman. Oye, güey, güey. El punto de acceso está delante de ti. Oye, güey, güey. Oye, güey. Oye, güey. ¿Ahora todo depende de Alt? ¿Ahora todo depende de Alt? Pero ¿qué? ¿Alt? No interferiré en vuestros asuntos. Pero mientras Johnny tenga el control total, podrá hacer lo que desee. Tengo cero ganas de putearte. Hicimos un trato y me ceñiré a él. Solo faltaba. Vamos a pensar un momento. ¿Qué hacemos? Como estoy condenado a palmar. Seguiremos el plan. Yo me piro. Tú te quedas. Te doy las llaves de mi cuerpo. No. Seré yo. Puto trolero de mierda. Bueno, Alt. ¿Qué hago? Solo cruza el puente. Pasarás a formar parte de mí. Y V recuperará su cuerpo y su vida. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.